del cantor más popular, más importante que dio nuestro país en toda su historia. Estoy hablando nada menos que de don Carlos Gardel. Se cumplen 85 años de su partida física, dejando una obra inconmensurable para la humanidad. Gerardo Quilici, ¿cómo estás Gerardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Ricardo, bien, muy bien. Bueno, te imaginás, de Gardel tanto se ha dicho, y bueno, se lo recuerda no solo en nuestro país, se lo recuerda en toda Latinoamérica, se lo recuerda en Toulouse, su ciudad natal, y en muchas ciudades del mundo, y muchas peñas de tango existen alrededor del mundo. Ha de ser, pienso, el único caso de un artista popular que a 85 años de su muerte se lo venere de este modo. Sabemos, él ha sido el creador, el inventor del modo de cantar el tango, y sigue siendo el maestro de todos. Hay otra faceta muy importante de Gardel, que eclipsa su labor como cantor. Esta otra faceta, ¿no?, es la de compositor. Recordemos, hagamos memoria de las obras que escribió, los tangos y otras canciones para las películas. El día que me quieras, Volver, Cuesta Bajo, Por una Cabeza, Melodía de Arrabal, Arrabal de Amargo, y tantos otros, ¿no? Realmente ha sido un excelente compositor. Y no es para nada casual, Ricardo, no es para nada casual que la UNESCO haya declarado a la voz de Gardel Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Y bueno, no solo que inventó el modo de cantar el tango, ¿no? Fue un adelantado en todo, una especie de vanguardista de su época, ha sido Gardel. Por ejemplo, vos habrás visto esos videos, clips, que les llamamos, ¿no?, donde él canta acompañado por sus guitarras. Hemos pasado muchas veces en la Casa del Tango esto, ¿no? Y es en 1930 que con Gardel se produce la primera experiencia de cine sonoro. Sonoro con el sonido incorporado al celuloide de la película. Que son los cortos, que se lo conocen como los cortos de Morera. En realidad, el título era Encuadres de Canciones. Y así Gardel canta con sus guitarristas, canta un tema acompañado por Canaro, un par de temas acompañados por Canaro, dialoga con Dichépolo, dialoga con Celedonio Flores, dialoga con el pasador Arturo de Nava, y varios más que se me escapan en este momento. Pero fue algo asombroso. Además, fue lo que luego sería un videoclip. Y lo interesante es que se filmó en Argentina, o sea, una cosa pionera en nuestro medio, en el año 1930. Milagrosamente, muchos de estos cortos perduran hasta hoy en un país que se olvida de su historia y de sus archivos, ¿no? Dicen que fueron 15 los cortos, pero en realidad los que se editaron y aparecieron fueron 10, y ahora en los céntimos tiempos apareció también un tema más, un tango más, que es el Quiñelero. Es el primer artista argentino que filma películas en Francia y luego en los Estados Unidos. Y hay algo más. Vos sabés que en esa época de sus películas, cuando las proyectaban, único caso en el mundo, único artista que logró estas cosas, el público lo escuchaba cantar y empezaba a exigir y se armaban unas batadolas dentro de los cines porque pedían que repitan, o sea, que tenían que rebobinar los operadores de cine de esa época, rebobinar la cinta para ubicar otra vez la canción donde Gardel cantaba. Bueno, y también creo, Ricardo, que vale que recordemos en este día también a los guitarristas fieles que murieron con él en el accidente de Medecín, Guillermo de Cedrio Barbieri y Ángel Domingo Riverol, como su compañero Alfredo Le Pera, otro fenómeno Le Pera, porque comenzó ya en París, ahí comienzan a trabajar juntos, escriben las canciones, escribe, mejor dicho, Le Pera, los argumentos de las películas. Pues sabés que entre las cosas que tengo atesoradas así, encontré una entrevista a Aníbal Troilo y esto fue por la década del 60, era en ocasión de un aniversario, como hoy, de Gardel. En esa oportunidad fue Quique Gallardo, Enrique Gallardo, a entrevistar personajes de Buenos Aires, lo hizo con Tita Merelo, con Libertad Lamarque, y la entrevista a Troilo no la hace Quique, sino que la hace Augusto Bonardo, el niño Bonardo, que era el ambiente de aquellos años, conocido de Troilo además, y le hacen una nota en la casa de Pichuco. Troilo cuenta como, se enteró de la muerte de Gardel y otras cosas, pero lo premonitorio de las palabras de Pichuco, porque ya te digo, esto es de los años 60, y lo van a ver, lo van a escuchar, yo creo que es una joyita eso, así que la dejo en tus manos, para que las puedas compartir, pero con mucho gusto ya la estamos compartiendo, te despido Gerardo, hasta la próxima, bueno, un tema realmente apasionante, el de Carlos Gardel, lo vemos en este reportaje, nada menos que al gordo, Aníbal Troilo Pichuco. Troilo, ¿qué edad tenías cuando murió Gardel? Bueno, yo creo aproximadamente 22 años, ¿con quién trabajabas en esa época? Bueno, tengo un recuerdo maravilloso, trabajábamos con Ángel de Agostino, en un cabaret, ¿todos los músicos ya estimaban a Gardel? Por supuesto, fue una hecatombe, cuando entró, trabajábamos, Agostino, Hugo Baralis, Jorge Fernández, y Echagüe de Cantor, el cantor ahora de Gavienzo, y entonces, era una dormuna, a las seis de la tarde, y estamos tocando en un palco abajo, así, y entonces, de repente, entra Echagüe, y en vez de entrar por los pasillos, entró por el medio del salón, diciendo, murió Gardel, murió Gardel. ¿Ustedes? Sí, imagínate, lo que hicimos, yo sobre todo, ¿por qué vos? Porque yo tengo, una estimación, muy íntima, por Gardel, porque yo pienso, que Gardel, fue el faro tuteal, de todos los cantores, y los músicos, del Río de la Plata, y además, fue un gran hombre, yo tuve, la oportunidad, de conocerlo, brevemente, pero, me ayudó a la impresión, más grande de mi vida. ¿Él era de tu barrio? Sí, de Navasto, y ahí, ¿era un hombre de bien, estimado? Ahí, era un muchacho, querido, que es más importante. Decime, Troilo, ¿Gardel fue nada, más que el intuitivo? No, al principio, fue un intuitivo, pero después, fue un gran músico, Gardel. Las grabaciones últimas, de Gardel, de las películas, van a quedar, en la historia, de la música folclórica, de los países, del mundo. Troilo, ¿Gardel influyó, de algún modo, en tu música? Bueno, en mi orquesta, yo, toqué, tocaba, toqué, toco, y tocaré, como cantaba Gardel, como si hubiera que acompañar a Gardel. Así es, exactamente. ¿Querés decir algo más? Bueno, que en este día, este, de tanta trascendencia, para la milón de Argentina, este, aprovecho, esta oportunidad, que me brindan vos y los amigos, para mandar a Rosario, esa ciudad que tanto quiero, también, mi hombro así, para ponernos al lado de Gardel, y al lado de todos los argentinos. Oíme más, ¿crees que Gardel tiene importancia, para la juventud, que se acerca al tango? Sí, cuando la gente, cuando la gente lo escuche, cuando la gente lo escucha, en cualquier actitud del mundo, se entrega, no hay nada que hacer, se encuentra ante la presencia, de un artista, un gran artista, y un artista como pocos, hubo en el mundo, en el asunto de la música, popular. Gracias por lo, El farolito de la calle, en el que nací, fue el sentinera, de mis promesas de amor, bajo su quieta, lucecita, yo la vi, a mi pebe, tan luminosa, como un sol, hoy que la suerte, quiere que te vuelva a ver, si una porteña, de mi único querer, y oigo la queja, de un bandoneón, dentro de mi pecho, pide rienda el corazón, mi Buenos Aires, tierra florida, el dolor de mi vida, terminare, bajo tu armado, no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor, en caravana, los recuerdos pasan, con una estera, dulce devoción, quiero que sepas, que al evocarte, van las penas, del corazón, la ventanita, de mi calle, de Arrabal, donde sonríe, es una muchachita, en flor, quiero de nuevo, yo volver, a contemplar, aquellos ojos, que acarician, al mirar, en la cortada, más maleva, una canción, dice su queja, de coraje, y de pasión, y una promesa, y un suspirar, borra, una lágrima, de pena, aquel cantar, mi vuelos aire, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena, ni olvidar. Gracias por ver el video.